Sin duda, estamos cerrando un ciclo fallido con este gobierno que lo que escucho a Federico, lo escuché como les digo hace cuatro años, es el mismo cuento de Iván Duque y eso no ha dado la respuesta a las necesidades que tiene nuestro país. Y tenemos que hacer una transformación, una transformación que incorpore el desarrollo productivo, que lo convierte en un hecho para apostarle a la industria manufacturera en Colombia, incorporar el campo, como lo sugería anteriormente, con una propuesta de desarrollo rural que nos permita incorporarnos al mundo, generar riqueza en el mundo de la pobreza, que es el mundo del campo. Las mujeres campesinas son las más pobres de los pobres en todo nuestro país. Incorporar nuevos sectores para avanzar en el desarrollo de lo que nosotros tenemos que hacer, exportar, incorporar la ciencia, la tecnología, el conocimiento para llegar a los territorios, para incorporar valor asociado con el conocimiento que en Colombia no se ha utilizado. La misión de Sabio, por ejemplo, nos ha dado varias recomendaciones con respecto a crear unos centros especiales que van a ser apuestas nacionales, unas apuestas en el sentido de las misiones, donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, el centro de investigación e innovación, porque cada centro de investigación investiga, innova, genera empresas, incorpora el conocimiento de nuestras universidades, asociado con el cambio climático, que nos lleva a los territorios, donde nos da una gran oportunidad con la transición energética que tenemos que avanzar en nuestro país. Igualmente, centro de investigación e innovación en el mundo de la salud. Ya hemos visto la pandemia, hemos visto el costo que ha tenido para Colombia porque se destruyó la capacidad investigativa en salud, teniendo nosotros, porque ese es un punto que yo quiero resaltar, en nuestro país tenemos la gente con la inteligencia, la capacidad, tenemos las universidades, los centros para articularlos, los centros asociados con el mundo agroindustrial, aquí hay centros de investigación en diferentes sectores del desarrollo rural, los tenemos que integrar, nuestras universidades tienen la capacidad, tenemos que llegar a los territorios donde hay hambre en Colombia y Colombia no se merece el hambre porque tenemos la riqueza. Y quiero reiterar algo que considero muy importante, Roberto, y es, hay territorios en Colombia que están en unas condiciones de desigualdad que no son permisibles y no son justas, y tenemos que hacer proyectos de emergencia para atender esos procesos.